Comunidad Biker Aquí estamos en el Alto de Lope en Archena Qué bonito descenso pero muy técnico No quiere venir a una zona complicada Está muy cerca Se está equivocando Intentamente El Ángel El Ángel Teatrar Teatrar Tala No va a frenar ahí muy bien, eh bien, ya está bien, ya está